La curva de rendimientos de los bonos de 2 años y 10 años acaba de invertir y este fenómeno nos pudiera estar indicando de que se avecina una recesión así que en este vídeo vamos a estar explicando qué significa esta inversión en la curva de rendimientos si realmente este indicador nos pudiera estar ayudando a predecir recesiones y si nosotros como inversionistas nos deberíamos estar preocupando o si simplemente deberíamos de mantener nuestra estrategia a muy largo plazo Hola que tal inversionistas mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio así que si estás muy interesado en estos temas considera suscribirte, dale like y comparte este vídeo con tus familiares y amigos y a lo largo de la historia muchos economistas e inversionistas han estado utilizando este indicador de la curva de rendimientos invertida para intentar predecir posibles recesiones que se están acercando y esta curva de rendimientos de los bonos de 2 años y 10 años acaba de invertir y no había sucedido desde el 2019 ¿Pero qué significa y cómo sucede exactamente esta curva invertida? Bueno, este fenómeno económico sucede cuando los rendimientos que obtenemos al invertir en bonos gubernamentales con plazos de maduración de 2 años son mayores a los rendimientos que vamos a estar obteniendo si invertimos en bonos gubernamentales con plazos de maduración de 10 años y este fenómeno es muy peculiar y no sucede con mucha frecuencia ya que es natural pensar que si nosotros estamos invirtiendo en bonos gubernamentales o instrumentos financieros con renta fija esperaríamos obtener mayores rendimientos entre mayor sea ese plazo de tiempo y además nuestro costo de oportunidad pudiera estar incrementando debido a que nosotros no podemos disponer de nuestro dinero para meterlo a otra inversión que probablemente nos pudiera estar dando rendimientos mayores pero en este momento estamos recibiendo mayores rendimientos si invertimos a plazos de tiempo menores o sea, estamos recibiendo mayores rendimientos en los bonos gubernamentales con plazos de maduración de 2 años que en los bonos gubernamentales de plazos de maduración de 10 años y en este momento el rendimiento de los bonos a 2 años es de 2.465% mientras que el rendimiento de los bonos a 10 años es de 2.385% y la forma en como calculamos esta curva de rendimientos es mediante el diferencial de ambas tasas si nosotros tenemos la tasa de rendimiento de los bonos gubernamentales a largo plazo o sea, de los bonos a 10 años que generalmente esta sería mayor le restamos la tasa de bonos de 2 años y en este momento la curva de rendimientos es negativa en aproximadamente menos 0.07 y es cuando se le denomina curva invertida pero esta curva invertida, ¿qué tiene que ver con una recesión? bueno, el principal sector económico que mayormente se ve perjudicado con esta curva invertida y es la columna vertebral de prácticamente toda la economía son los bancos o el sector financiero y este diferencial en las tasas de rendimiento de los bonos es la ganancia que estos bancos van a estar generando cuando estos están prestando dinero ya sea a instituciones o a personas y en otras palabras, la tasa de rendimiento o la tasa de interés de los bonos de 2 años es el dinero que van a estar pagando los bancos por adquirir más dinero y poderlo prestar y la tasa de rendimiento o de interés de los bonos a 10 años es la tasa de interés que van a estar recibiendo los bancos por estar prestando su dinero pero cuando el costo para pedir más dinero es más caro que el rendimiento que van a estar recibiendo por prestar este mismo dinero no hace sentido que los bancos estén generando más y más préstamos y eso puede estar desacelerando la economía y a lo largo de la historia, la mayoría de las veces cuando existe una inversión en la curva de rendimientos en los bonos es cuando existe una recesión en los próximos 6 hasta 24 meses si nosotros vemos la gráfica histórica de la curva de rendimientos desde 1976 podemos analizar que cada vez que se invierte la curva le ha seguido una recesión que están indicadas por las barras verticales en color gris cuando la curva se invirtió en 1978 le siguió una recesión a los años 80 cuando se invirtió en 1988 le siguió una recesión en 1990 cuando se invirtió a principios del 2000 le siguió la recesión y el colapso de la burbuja del punto com en el 2001 cuando se invirtió en el 2006 le siguió una de las peores recesiones en la historia la crisis global financiera en el 2008 y la última inversión histórica de la curva sucedió en 2019 y le siguió la recesión de la crisis sanitaria en marzo del 2020 así que históricamente ha sido un indicador bastante certero para predecir una recesión en los siguientes dos años esto quiere decir que va a existir una recesión y la respuesta más correcta es sí sí va a existir una recesión pero la clave aquí es que no sabemos con certeza cuándo va a existir una recesión y siempre van a existir recesiones porque son parte del ciclo natural económico si no existieran recesiones tampoco existirían crecimientos económicos y tampoco existirían esas etapas de enorme prosperidad pero intentar predecir cuándo va a ocurrir la siguiente recesión es en mi opinión una pérdida de tiempo, esfuerzo y recursos y no vale la pena intentarlo es como intentar predecir cuándo va a existir una siguiente tormenta o un siguiente huracán con seis meses o incluso años de anticipación existe un 100% de certeza de que la siguiente recesión va a llegar pero no sabemos cuándo y no generan ningún tipo de beneficio para nosotros intentar predecir una porque la mayoría de las veces si no siempre vamos a estar equivocados de cuándo va a venir o cuándo va a existir esta recesión y de hecho muchísimos economistas pierden muchísimo de su tiempo y pierden muchísimo de sus recursos intentando predecir una recesión pero ellos sí, desafortunadamente y eventualmente van a estar prediciendo recesiones porque cada uno de los años están diciendo que va a existir una recesión entonces es cuestión de tiempo de que le atinen pero realmente esta no es la manera correcta para que nosotros estemos intentando controlar algo que está completamente fuera de nuestro control pero lo que sí es muy importante es siempre estar preparados para cuando llegue esta recesión esto es teniendo excelente educación financiera esto es manteniendo nuestras inversiones y esto es también teniendo el efectivo suficiente para aprovechar todas estas oportunidades que se nos puedan estar presentando y si tú tienes mucho más interés de conocer cuáles pasos y acciones puedes estar tomando al día de hoy para prepararte para una recesión aquí voy a dejar un video en las tarjetas pero definitivamente nadie absolutamente nadie en el mundo tiene una bolita mágica en donde les puede estar diciendo cuándo va a existir una recesión ni siquiera con este indicador de la curva de rendimientos invertida pudiera ser un indicador completamente certero o exacto ya que esta solamente está diciendo que se puede estar viniendo una recesión en los siguientes seis meses hasta dos años por lo que el rango de tiempo es demasiado grande como para que nosotros estemos tomando decisiones basados en este tipo de indicadores así que para mí no tiene sentido absoluto intentar predecir una recesión porque no tenemos ningún tipo de control sobre ella pero en lo que sí nos debemos estar enfocando es en lo que sí tenemos un control absoluto y eso es en la cantidad de dinero que podemos estar destinando a nuestras inversiones la cantidad de dinero que podemos estar destinando a nuestro fondo de emergencia la periodicidad en la cual nosotros podemos estar haciendo estas aportaciones a nuestras inversiones a nuestro portafolio para que éste empiece a crecer con el tiempo y nosotros podemos ver a las inversiones como si fueran un árbol en donde nuestras aportaciones de dinero serían como los nutrientes o como el agua que nosotros le estamos dando para que éste pueda estar creciendo con el tiempo entre más periódicamente estemos regando nuestro árbol o entre más periódicamente estemos dándole nutrientes éste va a estar creciendo pero también necesita de tiempo para hacerlo este es un factor importantísimo que funciona exactamente con nuestras inversiones pero de nada sirve que no estemos regando nuestro árbol o que no estemos haciendo aportaciones periódicas a nuestro portafolio de inversiones y que simplemente nos esperemos a la gran tormenta o a la gran recesión para que en ese momento nuestro árbol o nuestro portafolio de inversiones reciba el agua suficiente o el dinero suficiente para hacerlo crecer porque no importa cuánta agua o cuánto dinero estemos aportando en ese momento nuestro árbol no va a estar creciendo de una manera tan acelerada y no va a estar creciendo al mismo ritmo que si nosotros estuvimos haciendo aportaciones periódicas debido a que el tiempo en la bolsa de valores o el tiempo en el mercado siempre les va a estar ganando a ser certero o cronometrar el mercado esta es una frase muy muy popular pero realmente tiene muchísimo sentido y realmente es completamente verídica así que definitivamente no tiene mucho caso intentar predecir una siguiente recesión no tiene caso intentar controlar lo que nosotros no tenemos absoluto control y solamente deberíamos estar enfocándonos en invertir la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo y de esta manera vamos a estar aprovechando estos crecimientos económicos gigantescos que ha tenido a lo largo de la historia la bolsa de valores y prácticamente todos los países en el mundo y no deberíamos estar desperdiciando nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en una tarea imposible así que espero que este video les haya sido bastante útil educativo si fue así considera suscribirte dale like y comparte este video con tus familiares y amigos nos vemos en el siguiente muchísimas gracias y hasta luego chau